Llevo buenos días probando la lente anamórfica de Samark y hoy me gustaría hablarte de ella. Aquí está la presentación del producto, en mi caso teniendo la variante con formato 1.55x con precio oficial de 170 dólares. En la parte de atrás dispones de algunas prestaciones clave y contenido de la caja. Dentro nos encontramos esta funda de transporte flexible de tela con detalle en cuero con cierre en cremallera en cuyo interior hay un espacio en forma de malla que contiene este mosquetón. No falta la bolsita de tacto a tercio pelado en cuyo interior está la lente y este clip de montaje para el caso de no querer usar la carcasa especial de Samark. De plástico rígido, superficie con suave acabado, 34 gramos de peso, perfil abierto donde debe y lo más importante, área metálica que coincide exactamente con las cámaras de este caso el iPhone 13 Pro Max. La lente anamórfica solo tendrías que enroscarla, facilita mucho las cosas al usar la carcasa. No pierdas la cubierta frontal y tampoco la trasera, delante está el cristal exterior el cual tiene cierta curvatura. Es, en mi opinión, delicado, debes cuidarlo al máximo. En esta lente de 1.55x obtenemos un campo de visión de 120 grados y cristal antirreflejante. En la cara opuesta que va sobre la lente del teléfono contamos con un sistema de rosca para el clip o la carcasa de Samark. Este accesorio tiene un cuerpo metálico en acabado mate con un grosor de unos 3 centímetros, en la parte más exterior habiendo relieve para facilitar el giro. Para montar la lente anamórfica debes tener en cuenta lo siguiente. Si usas la carcasa especial de la marca, debes asegurarte de que esas dos marcas que ves en pantalla estén bien alineadas, para evitar que haya distorsión en la imagen. De usar el clip, básicamente asegúrate de tener la marca de la lente en perpendicular. Enfocando, si todavía ves algo de inclinación en el plano, corrige ligeramente hasta obtener una visual lo más perfecta posible. De hecho, hay dos cosas que me gustan de este complemento. Lo bien terminado que está el espacio de contacto con la lente del teléfono y en segundo lugar la pieza circular inclinable, también con material gomoso que se apoyará perfectamente sobre la pantalla. Además, mientras no uses el accesorio, esa pieza circular evita que entre polvo desde el extremo interior. Hay muchas razones para usar la carcasa de montaje, entre ellas que la lente queda perfectamente sujeta y no hay riesgo de que se pueda desprender. Aporta más comodidad a la hora de grabar, mayor libertad de sujeción del conjunto y mientras cambias de escenario puedes simplemente cubrir el cristal exterior o desenroscar rápidamente para guardar la lente en la bolsita correspondiente. El uso del clip entorpece la sujeción del iPhone y hay que tener cuidado de no golpear sin querer porque se puede desprender y arruinar con ello el accesorio. Lo bueno de este complemento es que en mi caso puedo usar la lente con otros iPhone. También he recibido un set de tres filtros polarizados, ND16, ND32 y ND64, que permiten añadir efecto blur en aguas en movimiento además de reducir la exposición. Al comprarlos incluye su propio clip de montaje y esta bolsita de almacenaje, tienes tres espacios en rejilla para cada filtro y un particular cierre que termina con una fijación con velcro. Así se ve uno de los filtros, con un cristal con 5 centímetros de diámetro y fino cuerpo metálico de solo 7 milímetros de grosor. Ahora que ya hemos visto el hardware, tenemos que fijarnos en el software. Se puede usar Premiere para corregir después la distorsión propia de la lente y adaptarla al formato cinematográfico, o lo que yo recomiendo, comprar por 15 euros la aplicación Filmic Pro y grabar directamente en el formato 1.55x. Este es el look de la aplicación, con información y ajustes de todo tipo, pero para poner a punto el conjunto debes hacer lo siguiente. Primero asegurarte de usar la lente apropiada, la principal, y luego en ajustes te recomiendo ir a FPS y escoger 30 o 60 FPS, según tus preferencias. De hecho también ahí puedes cambiar el modo de captura, de normal a timelapse, con varias opciones de velocidad. ¿Qué debes hacer en resolución? Pues mantén el ratio 16 novenos, asegúrate de fijar la resolución deseada, para mí lo mejor es 4K y yo he mantenido la calidad Apple estándar. En formato de vídeo, lo ideal sería dejar el ajuste H.264, que es el más compatible. Y el ajuste final, el más importante de todos en realidad. Ve a hardware, deslízate por las opciones y en adaptador anamórfico selecciona 1.55x o 1.33x, según sea la lente recibida. Yo la tengo de 1.55x. Para terminar y antes de pasar a las muestras de ejemplo, así se ve la escena usando la cámara principal del iPhone 13 Pro Max. Así, con la lente anamórfica sin la corrección de filmic, y así queda el plano una vez activado el formato 1.55x, con las barras cinematográficas típicas arriba y abajo. Y ya te habrás dado cuenta del cambio. ¡Gracias! 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 Con esta lente de Sanmar, que no es nada barata, obtendrás unas secuencias con un look muy cinematográfico. Además, yo te recomendaría comprar e instalar la aplicación filmic Pro. Ahora me gustaría saber qué opinas de este producto y si a ti, en lo personal, te podría resultar de utilidad. Si te ha gustado este vídeo, dale un buen like, compártelo y suscríbete.